El gobernador Erobel Ávila Villegas destacó los beneficios que la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto traerá al Estado de México por ser una de las entidades más industrializadas del país, por lo que hizo votos para que los consensos, la objetividad y el profesionalismo prevalezcan en el Congreso de la Unión y la iniciativa tenga el éxito esperado. Al encabezar el aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan, acompañado por el general Salvador Sinfego Cepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón, secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el gobernador mexiquense se pronunció porque los acuerdos en el México de hoy están revestidos en una conciencia colectiva que solamente busca el bienestar de los mexicanos. En la plaza de los tratados de Teoloyucan, el mandatario estatal sostuvo que en esta nueva etapa, en donde los consensos serán indispensables para lograr las reformas estructurales que transformarán al país, la suma de voluntades y el pacto por México deberán ser los pilares para construir el nuevo proyecto de la nación. El jefe del Ejecutivo Estatal respaldó de nueva cuenta la reforma energética que es una medida para el progreso y el avance de México. En el marco de esta ceremonia cívico-militar, el gobernador del Estado de México afirmó que la composición heterogénea de ideas hace a un país con muchos matices, como lo es México, y se enriquece con la participación de sus distintas corrientes políticas y de su gente. Rubiel Ávila Villegas afirmó que el gobierno del Estado de México se manifiesta firme aliado del presidente Enrique Peña Nieto en esta nueva etapa, en la que los consensos serán indispensables para lograr las reformas estructurales que transformarán al país. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.